TITUR cumple 28 años y en esta edición ya se ha convertido en la feria de turismo más importante del mundo. Sí, han oído bien. ¿Quieren saber por qué? ¿Conocer lo que hay detrás de este coloso de turismo? ¿Descubrir esos rostros anónimos que hacen posible esta gigantesca feria? Y por supuesto acercarse a países lejanos, exóticos y curiosos. Bien, pues viajen con nosotros porque mi cámara y yo les va a dar la vuelta al mundo. Cinco días antes de que comience TITUR, más de 2.500 obreros trabajan a toda velocidad para que todo esté listo el día de la inauguración. ¿Pero quieren saber quiénes son los que más sufren? Pues los jefes de pabellón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal eres? Cargado del pabellón 7. Manuel Castro. Supone un estado de inquietud, de nervios porque son muy poquitos días para montar y son unos montajes muy complejos. Hay un plazo que no se puede uno alargar, no hay prórroga posible. Hay que tenerlo en un día concreto. Tenemos que seguir unas normas de montaje, que es así la sestipula IFEMA. ¿Tú te encargas de este pabellón nada más? De este pabellón, única y exclusivamente. O sea que hay 12 jefes de pabellón como tú. Sí, cada uno tiene su pabellón. Los 12 del patíbulo, que como no esté hecho, madre mía. Todos al patíbulo. El control está ahí abajo. ¿Crees que lo tenemos? Porque lo tienes aquí muy bien, pero claro, esto es a pie de obra. ¿Sabes cuántos empleados hay aquí en este pabellón ahora mismo? ¿Lo tienes controlado? Calcula que aquí habrá unos 50 y tantos, esta. Puede que haya 500 personas. ¿Ahora mismo trabajando? Una vez que termina la feria, hay unos días de desmontaje, en los cuales se quita todo el material, se recoge y se vuelve a quedar como está. ¿Antes de esta feria que había aquí en este pabellón? Antes estaba interno, otra feria. Gracias a los todos. ¡Adiós! ¡Que no le da tiempo! Sí, siempre le da tiempo. Siempre le da tiempo, ¿no? Tiene 24 horas. ¿Y aquí ya veis 24 horas? No, pero algunas veces sí. Tienes que dar ese foco y dos alasca. ¡Ay, madre mía! ¿Alasca son focos? Anda, mira tú. ¿A cuánta altura estás? Las cajitas pequeñas. Y arriba seis metros. ¿Seis metros? No puedo, yo no puedo. No puedo, soy muy torpe. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Soy súper torpe? ¿Y si me caigo luego? ¿Quién monta el reportaje? Toma, hay una. ¡Revy! ¿Lo colocas el foco o no lo colocas? Sí, ¿no? Teniendo en cuenta que más de 150.000 profesionales del sector turístico se desplazan estos días hasta Fitur, incluidos, escuchen bien ministros y personalidades políticas de todo el mundo, imagínense los problemas protocolarios que pueden surgir en esta feria. ¿Quieren saber quién lo resuelve? Bien, hola, soy Sonia, de mi cámara y yo. Hola, soy Nuria Hernández de Tejada y tú en este año en concreto tenemos confirmado más de 40 ministros de turismo extranjeros que a su vez representan a los jefes de Estado de su país. Una norma básica de protocolo no es lanzarse a dar besos como los lanzamos nosotros. Hola, ¿qué tal? No. Y nos vamos corriendo a dar un beso. Eso no. Eso lo más respetuoso es la mano y sobre todo las autoridades, pues tienes que esperar a ver qué es lo que hacen ellos. Luego las distintas culturas, evidentemente, ni la mano en algunas ocasiones, ¿no? Hay algunos que son muy protocolarios, los japoneses se hacen mucha reverencia, los chinos también, los árabes... No, no, son complicados. Yo creo que es más la fama que tienen a todo realmente lo que son. Evidentemente hay que mantener las distancias perfectamente. Hasta luego, Sonia. Adiós, hasta luego. ¿Qué paliza lleváis, eh? ¿Y os queda mucho? No, hoy se tiene que quedar que se haga. Hoy ya se acaba. ¿Hoy no os quedáis a dormir, no? No. Hoy no creo. Ay, pobre, todo lo que está sudando, el pobre, qué cansadito se le ve. ¿Qué jornadas son? ¿De cuántas son las jornadas? ¿De 12 horas? Depende, cuando el trabajo te lo pides. ¿Cómo lleváis el montaje? ¿Porque os veo tranquilos? Bien. Oye, lo que más me gusta es el lápiz que llevas en la oreja. Para ser carpintero hay que llevarlo, ¿no? Si no, no puede ser carpintero. Yo que sé. En el taller hemos estado preparando esto durante una semana. Una semana. Es que soy los únicos que veo así, como brazo sobre brazo. Mira qué estampa. Una semana... En dos semanas se han preparado los tres estanes. Estos días de preparativos hasta el director comercial de Fitur anda entre grúas y andamios. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Y tú cuando empezas a preparar Fitur? Pues empezamos prácticamente un año antes. El próximo domingo, cuando cerramos la feria... ¿Qué estás pensando? Haremos un informe de gestión de cierre y enseguida nos ponemos a trabajar con la feria de Fitur 2009. El metro cuadrado se comercializa a 122 euros por metro cuadrado. Hay más de 2.000, 2.500 personas que están trabajando, montando todos los estanes de la feria. Y bueno, forma parte de la magia de la feria es el hecho de que solamente a un día y medio de la inauguración... Esto lo estáis viendo como lo estáis viendo. Pero efectivamente el miércoles a las 10 de la mañana esto estará todo perfectamente acabado. El año pasado adelgacé 3 kilos durante los 5 días de feria. No lo extraña. No lo extraña. ¿Te va a dar tiempo? Sí, ¿verdad? Le da poco, ¿eh? Pero ahora lo cobramos. ¿Les gustaría conocer a la persona que dirige la feria de turismo más importante del mundo? Pues yo se la presento. Es una mujer y se llama Ana Larrañaga y es la directora de Fitur. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Con mucho trabajo, me imagino. Sí, sí, es la feria de turismo más importante del mundo, sí, en efecto. ¿Y eso qué? Pues lo es porque la representación que tenemos aquí en Fitur es la más importante, la más alta, más de 13.300 empresas participando de 170 países y regiones y con una asistencia de más de 250.000 personas. ¿A quién hemos dejado atrás? Hemos dejado atrás otras convocatorias como es la alemana, la de Berlín y la de Londres. ¿Cuántos países vienen? De 170 países y regiones. El 171 que este viernes pasado nos ha confirmado Benin, de África, que estaría muy bien que estuviera Irak, por ejemplo, ¿no? No ha estado nunca, ni antes, ni ahora. O Afganistán, puedo poner otro país, pero nunca que tampoco ha estado. Entonces, toda la presencia de estos países es una buena noticia para todos. Y es también paz, porque es en términos de tranquilidad, de lo que es el turismo, ocio y entendimiento. Adiós, Sonia. Venga, hasta luego. Gracias, Ana. Hasta luego. ¿Sabían ustedes que debajo de los 200.000 metros cuadrados de superficie total que ocupa CITUR hay un mundo subterráneo lleno de cables? ¿Quieren conocer al responsable de que todo esto funcione y no salte en chispas? Pues es Miguel Ángel López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Prácticamente es una zona muy restringida por motivos de seguridad. Ya me imagino. Y prácticamente la conocemos muy poquitos. Uy, qué honor, eh, Miguel Ángel, conocernos. Espero que te guste. Aquí estamos ya en el subterráneo. Bueno, ¿esto qué extensión tiene este pasillo? Esta extensión tiene, el pabellón tiene una longitud de 180 metros. Entonces la extensión es la misma del pabellón, son 180 metros de largo. Todos los pabellones, dicemos, están intercomunicados subterráneamente. Aquí el consumo nos podemos meter en 25 megavatios fácilmente. ¿Qué eso es? 25 megavatios. Uy. Que puedes alimentar una ciudad a término medio. Cuenca, tipo Toledo, tipo Albacete, de ese orden. ¿Cuántos kilómetros de cable habrá? Entre 15 o 20 kilómetros fácilmente. ¿Cuánto se puede gastar IFEMA en electricidad? ¿Cuánto puede pagar? Un mil euro diario fácilmente. Madre mía, un millón de pesetas diario. Fácilmente. Que no salte ni una chispa, eh. Gracias a vosotros y espero que os haya gustado. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Cuántos trailers habéis traído para todo esto? Siete trailers, cuatro o cinco furgonetas. ¿Esto lo que hay que hacer? ¿Ah? Tú vas diciendo, esto lo que hay que hacer, esto lo otro, este tornillo. ¿Y cómo que te subes ahí? Va a ser un poco más. Durante la feria de turismo, más de 140.000 personas comen en Fitur. ¿Quieren conocer cómo es su cocina? Pues Cipriano y Paco nos la enseñan. Pues esto es una marmita giratoria, esto es una olla. Una olla basura. ¡Papo, esto es una olla! Todo de tamaño industrial. Esto es una olla de capacidad de 200 kilos. Los caldos que se hacen tradicionales para hacer las sarsas y los fondos. Nosotros somos de la vieja escuela. Esto es una olla de gran capacidad. Esto son 300 litros de líquido lo que hay. Tú eres el jefe de él, tú eres el jefe de él. Y el único empleado es el... Y tenemos un plato que es el plato estrella, que son los chipirones. Aquí entran 500 kilos de chipirones, en sucio. Se tiran tres días, cinco personas limpiando chipirones. ¿Todos los pollos que tenéis? Todos los pollos que lo pueden coger y estos están cortados manualmente. Esto es el departamento de carne, sí. Nosotros envasamos, por ejemplo, aquí las pechugas de pollo al vacío y abrimos en función de lo que vamos necesitando en el servicio. Le damos una vida útil de dos semanas a lo que es esta pechuga de pollo. Aquí el pescado entra al día. ¿Qué pescado está cortando, compañero? El pez espada. Hay ferias en las que los asistentes son más consumidores de pescado, por ejemplo, la feria de la moda. Esto es un solomillo a la pimienta, por ejemplo, que va a ir el sábado en las cafeterías y autoservicios, para Fitur, precisamente. Eso es lo que comerán mañana los telespectadores. Se lleva a los pabellones así. A los pabellones así, es lo que yo entiendo. ¿Esto lo llevas así? ¿Y en el pabellón? Es donde le dan el toque final, donde lo calientan, lo re-termalizan, le ponen en temperatura y si tienen que darle un toque final en la presentación del plato, también se lo dan. Plema de calabacín, hecha convencional y pasteurizada. Esto es un producto que tiene unos 120 de caucidad. ¿Tanta gente pide ensaladilla rusa? Sí, es uno de los platos fríos más demandados. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Son las 10 de la mañana, es 30 de enero y Fitur abre sus puertas, pero solo a los profesionales del sector y a los periodistas. Fíjense la cantidad de gente que se aglomera. Si hay un departamento en Fitur que estos días echa humo, es sin duda el gabinete de prensa. Hola, soy Sonia, de Mi Cámara y Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres? Iziar Martínez de Lefea. ¿Del departamento de prensa? Del departamento de prensa de Fitur. ¿Que estos días estáis que no paráis? Pues un show que no paramos, la verdad, porque es una auténtica revolución con más de 8.600 periodistas acreditados, teléfono constante y un poco locura. Imagínate, aquí vienen televisiones del mundo entero y hay que procurar dar servicio a todos y que puedan hacer sus conexiones y puedan hacer su trabajo. Pero bueno, mensajes, es que es imposible. Un poco, sí, la verdad es que... Es un poco imposible esto. El móvil es un poco locura, la verdad es que sí. Que, vale, si no yo te llamo, Iziar, pero luego no me llames pesada, ¿eh? Lo prometo. ¿Qué medio eres? Pues voy a trabajar para una televisión siria. No me digas, ¿siria? He salido una productora aquí de... ¿De Madrid? De Granada. ¿Qué medio eres? Granada Subtelevisión. Perdón, a ver, ¿qué medio eres? Yo soy de Televisión Española. ¿De Televisión Española? ¿De qué medio eres? Porque te veo cargadísimo. Soy una productora. ¿Una productora? ¿Y qué te has venido? ¿Con toda la productora encima? Canarias. ¿Puedo ir a la cámara? No existe, somos de Canarias. ¿Sois de Canarias? ¿De qué medio eres, Isabel? Anda. Anda, si eres de Telemadri. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Para qué programa, Isabel, de Telemadri? De Telemadri, sin fronteras. Localia Toledo. ¿Localia Toledo? ¿Y dónde está la cámara? La cámara está aquí. Es como la mía, es como la mía. Bueno, sí, más o menos. Pero tú vienes con trípode, que yo lo hago a hombro. Claro, porque es que va a hablar aquí el presidente de la Diputación de Toledo y no lo podemos coger a hombro. He trabajado muy bien, he trabajado contigo. ¿Has trabajado conmigo? ¿Eres ayudante de cámara? Ayudante de cámara, sí. De Telemadri. De Telemadri también. Acabamos de hacer el directo para los buenos días. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? Bien, muy bien. Es que siempre es un gustazo venir a Fitur. Yo siempre digo que es dar la vuelta al mundo sin salir de Madrid. ¿Y ya se ha acabado, Iván? No, ahora nos queda hacer otro directo en Canarias. Qué bien te lo montas. Ya te digo, tú sé que te lo montas bien. ¡Fenomenal! A ver, ¿sabían ustedes que el pasado año visitaron la Comunidad de Madrid más de 9.300.000 personas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres? Antonio Nieto, director general de Turismo de la Comunidad. ¿Cuántos madrileños visitan el stand de Madrid? Pues aproximadamente más de 100.000. Yo creo que sábado y domingo pasan más de 100.000 personas por la feria. ¿Y tienes que hablar con todas, Antonio? Bueno, estamos muchos, efectivamente, intentando informar, pero mira... A ver, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Es verdad? ¿Qué te puedes encontrar si llegas al stand? Aquí tenemos la posibilidad de ir pasando página. ¡Ay, mira qué bonito! Con la mano. Sí, sí, es todo interactivo. Puedes ver el palacio, maravilloso. A ver, ¿lo hago yo? Sí, a ver, algo. ¿Así? Yo creo que es un stand moderno, abierto, global. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y creo que a los madrileños nos va a gustar. Por eso, desde luego, los madrileños no se pueden perder Fitur y, desde luego, el stand de Madrid para que hagan eso que decimos, ¿no? Que salgan verdaderamente de sus casas, pero se queden en nuestra comunidad a conocerla un poquito mejor. Venga, hasta luego. ¿Han visto alguna vez a alguien disfrazado de abubilla? Pues en el stand de la Sierra Oeste de Madrid se lo van a encontrar. Lo estamos convirtiendo en una abubilla. Que nos ha dicho el biólogo, que es un animal que vino de África, que es muy llamativo y espectacular. ¿No, no? ¿Se le están poniendo? Claro. Luego tenemos la sala. ¡Echo una abubilla! Tenemos alas y todo. Y tiene que estar marcareando todo el día por aquí. Toda la feria. ¿Cuántos días has estado...? Hoy, nada más. Hasta el bingo. Esto, por ejemplo, tiene de cienicientos. Ah, mira, de cienicientos. Pero esto es para los profesionales, ¿no? El sábado y el domingo también. También hay sábado límite. Sí, sí, el año pasado. La gente se recogería unas toñas importantes, ¿no? Hombre, les gusta siempre. Sí, les gusta. Estaba bueno siempre. ¿Cuánto es gratis? ¿Cuánto han tardado en hacer telo, al final? Pues en pintar y disfrazar, me poniendo los patines, toda la ropa, todo, casi tres horas ya. Y ya es un pájaro. Tú ya te crees un pájaro. Claro, yo les vendo a la zona como si fuera un pájaro más y que vengan a ver nuestros polluelos, que no nos contaminen cuando vengan. ¿Y de pajar es mucho? Vale. ¡Hala! Vete volando. ¡Mira! ¿Alguna vez habían pensado viajar a Groenlandia? Pues ya pueden hacerlo porque se estrena en Fitur. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Este es el primer año que ponemos, sí. ¿Y os habéis traído un oso polar como no podría ser de otra forma? Que había en la mochila y hemos decidido traerlo. Te va a hacer un calor importante, ¿no? Hace calorcito, no te creas, ¿no? Hace calorcito, ¿no? Hace calorcito, ¿no? Sí, casi como en España. ¿Tú eres de Madrid? Soy madrileño, sí. ¿Y qué haces tú en Groenlandia? ¿Por qué te has ido allí? Preparamos expediciones y viajes de turismo activo. ¿Sabes hablar con lo inlandés? Sé las palabras típicas. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Debe ser muy fácil, ¿no? ¿Cómo se dice bienvenidos, por ejemplo? Bienvenidos chiquito. Y si yo voy, ¿me vas a llevar a estos sitios que estoy viendo? Totalmente, no hace falta que te lleven. Cuando aterrices están ahí. Pero eso está así, ¿lo ves? Sí, no lo hemos puesto a puesta. No, no, tú no lo has puesto, ¿no? En cuanto llegas, aterrices y lo primero que ves es esto. Pero, pero frío. Sí, sí. En invierno hace frío. En invierno a lo mejor estás a menos 10 grados, menos 15 grados, que tampoco es mucho frío, ¿eh? Ya. Durante el verano la temperatura media son 10, 15 grados. Y si yo voy a Tierra Escolares, ¿cuánto me va a costar el viaje? Una semana te puede salir por 1.800, 1.900 euros. Pues muchísimas gracias y que vaya todo bien. Bien. Venga, hasta luego. Pregunta de trivial, ¿cuál es la capital de Madagascar? Que no lo sabe, en Fitursi. Antananaribo es la capital. Sí, es la capital, ¿eh? En Madagascar es una isla mucho grande. Y está en África, al sur de África. En el Océano Índico, eso es. Es una isla dos veces más grande que España. ¿Dos veces más grande que España? Entonces, tiene muchas posibilidades. Los españoles que les gusta la aventura. La aventura. Y explorar... Ya, ya, ya. Destinos casi desconocidos, ¿no? ¿Qué bien hablas, castellano? No, está hermosa en el consulado de Madagascar, en Barcelona, que es el representante para todo tipo de información. ¿Cuánto puede costar 15 días un viajecito a Madagascar? Desde Madrid. Desde Madrid, París, París. Sí. Dos mil setecientos... Dos mil setecientos euros por persona. Te queda poco ya para aprender más, ¿no? Sí, sí. Ya, no, vas, vas, vas bien, vas bien, ¿eh? Pues muchísimas gracias, ¿vale? Que os vaya bien. Hasta luego. Perdonad. Yo estoy en una revista. Ah, pues haréis periodista, como yo. Sí. Hostia, me lo han dado para ir... Cuando te dan los regalos promocionales. Pero dime dónde es, para que yo vaya. Mira que de puta madre, lo metes ahí... Pero ¿qué te han dado? Solamente revistas y cosas, ¿no? No, que te dan botellas de vino y... No jorobes, ¿en dónde? Claro, pero se te tiene que ver el pijolillo. Claro, pero si lo llevas escondido, pues nada. ¿Y qué te han dado entonces una botella? ¿En qué están? En Rumanía. ¿En Rumanía? ¿Qué pasa para que te la echas en el... en el cesto, un sorteo de viajes? Bueno, si es que no estoy en lo que es, se tiene que estar. ¿De qué medio eres tú? Enredando. Así andas tú, enredando. ¿Y vosotros? Dele Madrid. Hombre. Somos dele Madrid, pero yo vengo muy... vengo a trabajar, tío. No vengo a pasármelo bien como tú. Hombre, que nos salimos a hablar al menos, nos ha jodido. Claro, es que yo voy rápido, voy rápido. Bueno, soy un atroponlato. Venga, maja, hasta luego. Irán. Estoy en Irán, ahora mismo, ¿no? Exacto. Hospitalidad, yo, sería lo que más destacaría. La gente es muy agradable y les encanta recibir gente de fuera. Hablas muy bien castellano, evidentemente. Sí, gracias. Pero, o sea, ¿eres de Irán? Sí, nací en Irán y viví en Irán también hasta los 8 años. Pero llevo ya casi unos 20 viviendo fuera. O sea, que ya hablas casi mejor castellano. Que persa. ¿Es difícil Irán para las mujeres? ¿Cómo tengo que ir vestidas si yo me quiero ir a Irán? Bueno, es verdad que el velo es obligatorio para todas, siendo iraníes en sus extranjeras. Pero no hay mayor problema. Yo creo que uno... ¿Como vas tú ahora? Sí, justo. ¿Qué me parece? Tenemos un poco ropas de lo que son la zona de los turquemanes, que son vecinos del norte. Y ella también. ¿Es tranquilo el país? Sí. ¿No hay problema para los turistas? No, la verdad es que casi todos los turistas que yo me encuentro luego en Irán, todos hablan maravillas. Y la verdad es que estamos muy contentos. Adiós, Irán. Hasta luego. Chao. ¿Les gustaría subirse a la montaña rusa más grande del mundo? En Colombia la están construyendo. ¿Esto es el stand de Colombia? Este es el stand del parque que va a estar en Colombia, llamado Pértigo Park. ¿O sea que vais a hacer una montaña rusa encima de una montaña? Exactamente. ¿Y dónde está? ¿En qué parte de Colombia? Es en Puga. ¿Cuánto puede costar un fin de semana en ese parque? Por ejemplo, si yo me quiero ir, bueno, tenemos paquetes de 7 días de 435 dólares. Este es un tipo de vacación diferente. Experimentas adrenalina, pero con el sentir de una relajación en una media selvática. Esto es Pértigo Park. Este va a ser la atracción. ¿Pero ya está construida? Ya empezamos a hacer todo lo que son la estructura. ¿A tu avión está hecha? Vamos a abrir en julio del 2008. Madre mía. Hay caídas hasta de 80 metros. Metros. Ajá. Sí. ¡Uh! Se da un poquito de miedo, ¿eh? Julio del 2008. 28. Ok. Gracias a ti. Ok. Gracias a ti. Hola. Hola, buenas. El stand de Marruecos, ¿no? ¿Cómo se llama tu traje que llevas ahora mismo? Esto les llamamos la chilaba. Lo llevamos en el desierto. ¿Cómo hacemos viajes en el desierto? ¿Por cuatro, por cuatro? ¿Pero tú eres tu arete, de verdad? Soy Berebé. Ah, Berebé, perdón, me he equivocado. Bienvenidos al desierto, como se dice, hay un techo que se dice en Berebé. La frisa mata. Es verdad, es verdad. Ten cuidado que hay mucha arena aquí. Mucha arena aquí en Madrid, ¿no? Hola, buenas. Hola, buenos días. Este es el stand de Libia. Es un tuarec. Es un tuarec. Como saben, los tuarecs también viven en Libia. Viven en cinco países africanos. Libia, Argelia, Moretaña, Shad y Néjar. ¿Qué habéis traído de Libia aquí, que yo pueda ver? Aparte del tuarec. Aparte del tuarec. ¿Habéis traído comida de Libia? ¿Habéis traído algo de Libia? No hay nada de Libia. Lo que tenéis que traeros es un camello la próxima vez. Aquí a Fitur y plantáis y verás tú, claro. Cuando viene nuestro presidente viene con la jaima y la camella. Es verdad, claro, vosotros tenéis que hacer lo mismo. ¿Saben cómo se les denomina a los nativos de Isla Mauricio? ¿Is Mauricio? Sí. Ay, guapísima. ¿No eres de allí, no? Sí, soy muy buena. Sí, soy Mauricio, soy de la isla Mauricio. ¿Mauricio? Mauricio. ¿Como murciano aquí? No, no murciano. No murciano, no murciano. Mauricio. ¿Y dónde está Isla Mauricio? Pues está en el sudeste del Índico. La isla es una isla muy verde y con unas playas blancas. ¿Cuánto se tarda en llegar a Isla Mauricio? Bueno, ahora vamos a tener un vuelo directo a 10 horas de horario y cuando llega a la isla solamente hay dos horas de diferencia. Dos horas de diferencia, fíjate lo que es la vida. Es para recuperarse, la fíjica arena es. ¿Tenemadrid? ¿Es para Tenemadrid? ¿Mi cámara y yo? Sí, así es. Claro, esto es para... ¡Largo! No te lo cierras. Ah, da, bueno. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Vale a bien. Hasta luego. ¿De Brasil? Brasil. ¿Hablas castellano? Salvador Bahía. ¿De Salvador Bahía? Salvador Bahía. ¿Esto que me pones qué es? ¿Para tres deseos? Para tres deseos. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? ¿Tengo que me echar acá hasta que se cumpla? Ah, no me lo quito hasta que se me cumpla. Sí. ¿De qué vais vestido? Carnaval de Pernambuco. Toma ya. Muy bien, ¿eh? ¡Qué elástica eres! Este es el carnaval, claro. El carnaval. Ah, que nunca se hubieran imaginado que en Uzbekistán hay una ciudad que se llama Madrid y que está muy cerquita de Samarkand. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Explícamelo. Sí, Tamerlán, el emperador que reinaba en siglo XIV, quería poner los nombres de las ciudades más importantes del mundo a sus regiones y por eso tenemos nuestra Roma, nuestro Madrid. Sí. ¿Dónde está Uzbekistán? Está acá en el corazón de Asia Central. Es un país muy, muy, muy desconocido, Uzbekistán, para los españoles. Es muy precioso. Samarkand, que suena más, es una perla de Asia Central. ¿Samarkand es lo más conocido de Uzbekistán? Sí, sí. ¿No estaréis casados? Sí. Sí. ¿Y los dos os dedicáis al turismo? Los dos. Sí, somos guías. Sois guías. Y de Uzbekistán. Muchísimas gracias. Te esperamos. Venga, hasta luego. Adiós. Estoy en República Dominicana ahora mismo, ¿no? Los mayores exportadores del mundo. ¿Puros? Aproximadamente, exportamos 500 millones de dólares en este gasto. Madre mía, más que Cuba, claro. ¡Más! ¡Uh, uh, uh! Bueno, claro, sí. Los regalos. ¿Los regalas? Muchísimas gracias. ¿Este puro cuánto puede costar? 15 dólares. ¿15 dólares? Oye, me has hecho un buen regalo, ¿eh? Muchísimas gracias. Para eso estamos, para servirles. ¿Todo el que quiera puede venir o no? No. ¿Lo decimos? ¿Que vengan o no? ¿Te gusta Madrid? Yo vení cuatro veces ya. ¿No sales a dar una vuelta por la Plaza Mayor? No me llevan. No te llevan. Te voy a tener que llevar, ¿eh? Ah, sí me llevan yo. Ah, claro. Hasta luego. Adiós. Si lo que quieren es playa, sol y chocolate, un nuevo destino se abre ante ustedes. ¿Es la primera vez que exponen el Fitur? La primera, la primera que están aquí. Madre mía, qué nervios, qué nervios. ¿Dónde está ubicado? Pues esto se encuentra en el Golfo de Guinea. ¿Está lejos, de España? Pues unas seis horitas en avión. Playas paradisíacas, vírgenes, un montón de naturaleza, ecoturismo. Es una fuente de chocolate, porque allí es donde primero llegó el cacao de África. Esto se moja fruta. Ah, se moja... Ah, y te lo vas conmigo. Ah, qué bien. ¿Cuánto puede costar un viaje para dos personas dos semanas a esta isla? Dos mil euros. Dos mil euros, la comida es cara. La comida no es tan caro, pero los hoteles sí. Sí, serán de lujo, me imagino. Las islas de chocolate. Claro, ya me lo ha dicho ella, el chocolate. Exactamente. O sea, que me recomendáis que vaya. Claro. Exactamente. Claro, se lo pensaba él, qué malo, no quiere que vaya a Santo Tomé. Sí, sí. ¿Os gusta Madrid? Sí, sí, es una gran capital. ¿La noche? ¿Te ha gustado la noche? Sí, en la Plaza del Sol. Ah, en la Puerta del Sol. Pero tú eres de Príncipe. Príncipe. ¿Tú eres de Santo Tomé? Sí, 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 soy de Santo Tomé. Tienen muchos turistas que van a Santo Tomé y nos vamos a Príncipe. No. Y pierden toda la maravilla de Santo Tomé y Príncipe. Claro, hay que ir a las dos. Pero a ti te ha gustado mucho Madrid, ¿eh? Y la marcha de Madrid, ¿a que sí? ¿Te ha gustado mucho? Mucho, mucho. Madrid, bueno. ¿Sabrían encontrar en un mapa la República de Kazajstán? Y si les pregunto por su capital, no se apuren. La respuesta, aquí, en Fitur. Hola, estoy en Kazajstán. En Centro Asia. Brasol, y en Yemen, frontera con Rusia, China. Es el noveno país más grande del mundo. ¿La capital de Kazajstán cuál es? ¿Astana? ¿Almati? ¿Astana? 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 ¿Almati era antes? ¿Almati era antes? ¿De qué van vestidas ellas? ¿De qué van vestidas? Las chicas de oro. ¿Las chicas de oro? ¿Van vestidas de las chicas de oro? ¿Son kazajas ellas? Sí, sí, sí. Sí, se les nota en los ojos. Guapísimas. ¿Cómo se dice guapísima en kazajo? Rasiba. Rasiba. Muchas gracias. Gracias. Gracias.